En numerosos comentarios de mercado durante las últimas semanas hemos estado hablando del pesado y tedioso movimiento de los títulos de BBVA durante los últimos meses en contra de las fuertes alzas que ha estado experimentando Banco Santander. Decíamos que en teoría, por encima de la resistencia de los 9,065 euros, debería comenzar a animarse la cotización y así está siendo. Ha sido confirmar un pequeño doble suelo y desde ese instante le tenemos sin hacer mucho ruido recuperando posiciones. En este momento le tenemos poniendo a prueba la zona de resistencia que presenta los máximos de abril en los 9,3350 euros y por encima tendría el camino despejado hasta los máximos anuales en los 9,767 euros.